Las jornadas para el tamizaje de las pruebas de COVID-19 llegaron a diferentes departamentos, como San Salvador, San Miguel y esta vez Santa Ana. Cientos de personas llegaron desde tempranas horas para descartar el padecimiento de esta enfermedad que ha traído mucho dolor a todo el mundo. Desde el inicio de la emergencia, el gobierno ha realizado más de 234 mil pruebas para detectar el coronavirus. La Dirección Occidental de Salud ha visto la respuesta de la población y en ese sentido se están haciendo ya las gestiones para poder hacer la solicitud y la petición para que nuevamente venga esta actividad acá a la ciudad morena. Detectar a tiempo un contagio es una prioridad para el Ministerio de Salud, por eso se están desarrollando estas jornadas. Siempre bajo estrictas medidas de seguridad, la prueba consiste en la técnica del hisopado y es totalmente eficaz e indolora. He tenido familiares en mi casa, principalmente de la tercera edad, que han tenido algún tipo de enfermedad gripal y no ha pasado más, pero por prevención. Los ciudadanos aprovecharon para hacerse este chequeo, ya que es de manera gratuita y algunos aseguraron que más que todo lo hacen por prevención y autocuido. Mi hijo, él tuvo COVID, no sé si yo también estoy asintomático o qué, pero por eso es mejor prevenir, así que yo por eso vine a hacer cola, para salir de la duda si tengo o no. Para lograr toda esta coordinación, se ha puesto a disposición a gran parte de profesionales de la salud para garantizar la logística y seguridad de estas pruebas y se seguirá trabajando hasta llegar a varios salvadoreños que aún no se realizan este examen. El resultado de esta prueba será entregado en un plazo de tres a cinco días. Si un caso sale positivo, el gobierno se encargará de darle su tratamiento respectivo hasta la puerta de su hogar. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado, para Punto Noticias.